Yo solo quiero besarte la boca, decirte panabritas al oído Que te vuelvan como loca, hacerte vivir lo que nunca has vivido Yo solo quiero besarte la boca, decirte panabritas al oído Que te vuelvan como loca, hacerte vivir lo que nunca has vivido Para escondernos debajo de las sábanas, pa' volver a hacerte mi mujer Para escondernos debajo de las sábanas, pa' volver a hacerte mi mujer Y volví a hacerte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer Hola beba dime cómo te va Tenemos tanto tiempo sin hablar Algo extraño está pasando por mi mente Ahora que te miro el corazón se me atremece Es que esto ya yo lo había vivido Tu mirada fue mi peor hechizo El destino siempre fue tan elocuente Y nos vino a poner nuevamente frente a frente Para escondernos debajo de las sábanas Y va a volver a hacerte mi mujer Para escondernos debajo de las sábanas Va a volver a hacerte mi mujer Y volve a hacerte mi mujer Y volví a hacerte mi mujer Y volví a hacerte mi mujer Y volví a hacerte mi mujer Esta canción la estoy grabando E' Freemfieling Music, es de editando Gustavo eliz, eh, Gustavo eliz, Gustavo eliz, eh Y volví a hacerte mi mujer Y volví a hacerte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer